Música 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 You're all winners. I'm very proud of you. Keep going with a good job. Música Este tipo de actividad les ayuda a los niños a desarrollar lo que es el método científico. También les incentiva a usar exposiciones. Se enamoran de qué proyecto van a presentar, cómo lo van a hacer, trabajan. Me encanta ver el estrés que provoquen ellos porque es el estrés sano que los niños deben de tener. Ese estrés de, Miss lo voy a poder hacer, Miss hice tal cosa. Esa emoción que les produce es algo que les fomenta a ellos de una manera increíble. Música Aquí he aprendido sobre cómo podemos ayudar a nuestra comunidad. He estado gastando mucho gusto aquí porque he gastado tiempo con mis amigos aquí. Música I am very thankful that you gave me the opportunity to be here. And we can help our community just doing our experiments. Thank you for everything. Música Música Please come to the stage, José Alejandro Gutiérrez. Música 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 Música